¿Qué es el Mundial? La pandemia siempre va a existir hasta que no entre la tecnología en todas las jugadas comprometidas y la tecnología tiene que venir ya y sobre todo en una Copa del Mundo, entonces no solamente tiene que ser en la línea de gol, tiene que ser en las jugadas claves y definitivas porque es injusto que por un fuera de juego ya sea gol o no sea gol, anulado o no anulado, un penalti injusto o justo que no se pide, pues tendría que haber como en otros deportes existen, que es parar la jugada, hay un quinto árbitro como pasó en el Mundial cuando Zidane le dio el cabezazo al defensor italiano, entonces yo creo que eso debe de salir ya en las jugadas polémicas, todas, fuera de juego, gol, penalti y eso, y eso no quita nada de tiempo, simplemente el árbitro toma un momento de paciencia para decir, a ver, voy a consultar, pues nosotros venimos de una eliminatoria, yo creo que la peor de nuestra historia, nunca en una clasificatoria para el Mundial, nunca nos hemos visto en un repechaje, y eso es pésimo por la imagen y el prestigio de México, es la primera vez que clasificamos de panzazo como se dice en México, y entrar en un repechaje es lo más bajo que una selección en la historia de México ha tenido, entonces ahora pues estamos esperando con fortuna y con la providencia de ver si podemos pasar a la siguiente clasificación, si pasamos a la siguiente ronda, pues va a ser un milagro. De entrada creo que tanto Argentina como Alemania tiene que ser candidata junto con España, lógicamente Brasil, que Brasil de forma automática es candidato, pero ojalá que los arbitrajes o las manifestaciones o las huelgas y todas esas cosas, pues no sea una presión extradeportiva como para que Brasil sea respaldado de forma indirecta, ¿no? Creo que son cosas un tanto especiales que estamos viviendo, pero hasta cierto punto, hasta que no veamos a todos los competidores, pues sacaremos una conclusión para saber de lo visto en la primera jornada, quiénes son los candidatos para pasar a la siguiente ronda primero. Yo creo que Di María está en un momento extraordinario de forma, ojalá que pueda contribuir a la causa de Argentina, porque jugadores como Messi, por supuesto, y Di María, con esa calidad, con ese talento, con esa chispa, con esa facilidad de irse de los rivales y ver la jugada fácil y dar asistencias con la visión que lo tiene Di María, yo creo que va a ser de mucha ayuda. Yo creo que esa dupla va a ser fundamental para las aspiraciones de Argentina y, por supuesto, con la calidad y el talento que tienen los demás jugadores de Argentina, pero ahora mismo Messi y Di María creo que pueden ser la diferencia. ¡Gracias!